El presidente Andrés Manuel López Obrador rompe en llanto ante el rotundo éxito de la marcha más grande de la historia de México y te sorprenderá conocer el plan de sabotaje fallido de la oposición hacia esta mega movilización. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos! ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. ¡Pues así es, ciudadanos! Acabamos de vivir un día verdaderamente histórico. El día de ayer, la Ciudad de México se pintó de guinda. El presidente Andrés Manuel sacó el músculo. La Cuarta Transformación, como el tigre que es, dio un zarpazo a la oposición y demostramos en esta histórica marcha que el presidente Andrés Manuel y la Cuarta Transformación tienen más apoyo que nunca. Claramente, esto a la oposición los dejó verdaderamente derrotados. Más de 1.2 millones de mexicanos que apoyamos este proyecto de transformación. Salimos a marchar con el mismísimo presidente Andrés Manuel, el cual en más de 6 horas recorrió este sendero de amor y apoyo. Sabemos que a pesar de tener todo este número de personas, no se rompió ni un solo plato, ni un solo vidrio, hubo saldo blanco. Totalmente, amor con amor se paga. Vemos esta comparativa entre las excursiones de Claudio X González, donde llevaban acarreados y difícilmente juntaban 30.000 personas, las cuales no dejaban pasar la oportunidad de sacar todo su odio, toda su rabia, todo su ardor hacia el presidente Andrés Manuel. Pero ahora vimos cómo es que millones de mexicanos se volcaron hacia el presidente Andrés Manuel. Le demostraron todo su cariño y apoyo en rumbo al último año de gobierno de esta primera etapa de la Cuarta Transformación. Como vemos en la pantalla, estas imágenes son verdaderamente conmovedoras. Miles de mexicanos yendo a marchar con el presidente Andrés Manuel. Por el otro lado, vemos estos contrastes de los informes de gobierno de estos expresidentes neoliberales, los cuales llenaban la plancha del Zócalo de automóviles y camionetas de lujo. Pero ahora se llena de mexicanos y mexicanas que están verdaderamente felices con este gobierno y con el presidente Andrés Manuel. Fueron mexicanos de otras entidades, inclusive llegaron a venir migrantes de los Estados Unidos y de otros países solamente a esta magnánima marcha. También vimos a diferentes actores, celebridades, muchísimos funcionarios, gobernantes e inclusive vimos a esta tercia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto y finalmente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Que si bien sabemos, la oposición se ha encargado de enemistar y de crear falsas rivalidades dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. De esa manera les callamos el hocico, porque sí, hay más unión que nunca. La aprobación del presidente Andrés Manuel está verdaderamente por los cielos. Y esto solamente es una pequeña muestra, un pequeño adelanto de lo que se le viene a la oposición en 2024 cuando volvamos a aplastar, por mayoría, en las urnas y en las calles. Por supuesto, a la oposición le hace falta todo ese apoyo y claramente salieron a alegar que fueron en su totalidad acarreadas las personas que asistieron a esta marcha. Sin embargo, lo que ellos ignoran es que no hay torta, ni frutzi, ni dinero, ni billete que pueda comprar este apoyo, este amor, toda esta multitud que se volcaba hacia el presidente de la nación. Vamos a escuchar rápidamente a estos opositores verdaderamente rabiando y perdiendo la cordura al ver este nivel de apoyo. Escuchemos atentamente a Ricardo Anaya y a este personaje, Gilberto Lozano, perdiendo la cabeza, inventando mentiras para enmascarar todo el odio y toda la envidia que le tienen al presidente de la nación. Pues dicho y hecho, la marcha de López Obrador fue la marcha del más vulgar acarreo. Ven nomás, cientos y cientos de camiones pagados con tus impuestos llegaron desde la madrugada para traer a la gente. O sea, ven nomás. Y todo para que López Obrador pudiera decir que su marcha fue más grande que la de hace dos semanas. Y escucha, por favor, transporte, hospedaje, 300 pesos por día. ¿Quién pagó todo eso? Y lógicamente, López envió grupos, tanto al caballito, la gente que está en el Ángel de la Independencia, que es un contingente como de 50 mil personas más. Aquí vemos 50 mil. Iván Andrés Manuel López Obrador. Es correcto, es correcto. Y ahorita le van a dar su dinero. Pero tenemos que decir y aclararles a todos que en medio de todo... Iván Andrés Manuel López Obrador. Y pues sí, ciudadanos, vemos claramente que estos personajes sienten un profundo odio hacia el presidente Andrés Manuel. Le tienen envidia porque ni ellos ni ningún personaje de la oposición tiene este nivel de apoyo, el nivel de cariño que le tiene la ciudadanía al presidente Andrés Manuel López Obrador. Claramente quisieron hacer mancuerna con sus medios de comunicación chayoteros para de esta manera desprestigiar y quitarle importancia a esta histórica marcha, la cual ya sabemos que fue la más grande que ha tenido nuestro país. Este medio, este pasquín inmundo chayotero, el Reforma, escribía acerca de unos supuestos acarreados. También esparcía noticias falsas acerca de supuestos camiones de acarreados por parte del presidente de la nación. Claramente ya no saben qué hacer, dan patadas de ahogado, inventan noticias verdaderamente estúpidas para que la gente se crea estas mentiras. Claramente ni ellos saben qué hacer ni saben qué decir para poder opacar este rotundo éxito del presidente de la nación. Claramente están ardidos, no saben cómo contrarrestar este apoyo y toda la movilización que se realizó este último domingo. Sin embargo, lo que sí se confirmó es la sucesión de gobierno que habrá en 2024. Vamos a escuchar rápidamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmando este rotundo éxito de esta marcha a favor de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar cómo es que celebra el éxito de esta increíble movilización. ...a cuatro años de la transformación con el presidente... El día de hoy ocurrió algo histórico en la Ciudad de México. La marcha de a cuatro años de la transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acabo de recibir el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hubo saldo blanco, no se rompió ni un vidrio y marcharon cerca de 1.2 millones de personas de los 31 estados de la República y de la Ciudad de México. Y también vinieron migrantes. Quiero agradecerles a todos los que vinieron, siempre son bienvenidos en la Ciudad de México, esta ciudad de libertades. Y también les pedimos que regresen con bien a sus estados. Que no corran, que se cuiden mucho. De verdad, el día de hoy me siento emocionada. Una marcha histórica en la ciudad. Y pues sí, ciudadanos, así como lo dice la jefa de gobierno, esta marcha fue un rotundo éxito. El presidente Andrés Manuel, después de seis horas de estar marchando bajo el sol y alrededor de miles de personas, aún se dio otras dos horas para dar este histórico mensaje en la plancha del Zócalo ante miles de mexicanos. Ya decía la oposición, erróneamente, que el presidente Andrés Manuel estaba verdaderamente enfermo, que no podía mover ni un solo dedo y que claramente estábamos ante el luto del presidente de la nación. Pues ahora les vuelve a callar el hocico, porque sí, a la edad que tiene el presidente Andrés Manuel, sigue demostrando que tiene ese músculo, ese callo, esa iniciativa para seguir entre los mexicanos. Y claro, sin ningún tipo de protección, ni estado mayor presidencial, ni mucho menos ningún guarura privado que esté cuidándolo, solamente la gente que lo ha apoyado durante estas últimas décadas. Amor, con amor se paga. El presidente Andrés Manuel no le teme a nada ni a nadie, ni tampoco dudó ni un solo segundo en el apoyo que recibiría de todos los mexicanos. Claramente los opositores están ardidos, porque ni su excursión de señoras fifís al ángel de independencia podría compararse a este éxodo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claramente hay muchísimo apoyo y su aprobación sigue hasta las nubes. Ahora vamos a escuchar al presidente de la nación, verdaderamente conmovido del apoyo que recibió este fin de semana. Vamos a escuchar cómo es que el presidente Andrés Manuel se conmueve y al borde del llanto. Le agradece a todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas que estuvieron apoyándolo codo a codo en la Ciudad de México. Escuchémoslo porque este mensaje es verdaderamente importante e histórico en toda esta transformación. Bueno, pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. El pueblo es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto, repito una vez más, de que el pueblo sea malagradecido. El pueblo es muy fraterno, muy solidario. Y es una lección para cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo. Antes de voltear a ver cómo se ayuda a los de arriba o a ciertos sectores, formadores de opinión pública, hay que voltear a ver y atender al pueblo. Esa es la mejor política, no engañarse de que la gente no va a saber diferenciar entre quien le tiene amor al pueblo y quien en el fondo lo desprecia, o lo maltrata, o lo considera inferior. Lo más importante en este proceso de transformación es el cambio de mentalidad. Porque cuando cambia la mentalidad, cambia todo. Hay veces, repito, que hay revoluciones y la gente sigue pensando de la misma manera. Ahora, no, estamos viviendo un proceso de transformación en paz y hay un cambio de mentalidad. Porque se está impulsando una revolución de las conciencias. No somos uno, no somos cien. Cuéntanos bien. Y se encuentran amigos de años de lucha. Ahí se abrazan. Y de otros estados. Tienen un efecto extraordinario, una movilización. Ya estábamos también muy hamburguesados. Y nosotros venimos de un movimiento de transformación, de cambio. No hay normalidad política. No, estamos en la cresta de una ola de transformación. No es el tiempo en que no se movía nada del inmovilismo, de la formalidad, de que todo era acartonado, de la ortodoxia, del conservadurismo. Mantén todo igual. Y que no se mueva ni una hoja del árbol de la política o de la vida pública. No, es una transformación pacífica. Y pues sí, ciudadanos, nada ni nadie pudo detener este apoyo. Los mexicanos estamos detrás del presidente Andrés Manuel. La transformación sigue y está más viva que nunca. El músculo ya se mostró y claramente el tigre está más fuerte que nunca. Ciudadanos, esto fue verdaderamente histórico. Sin ustedes no se hubiese podido lograr este número ni este rotundo apoyo. Hacia el presidente Andrés Manuel y la cuarta transformación. Seguiremos al pie de lucha apoyando este importante proyecto. Y claramente, aunque no esté el presidente Andrés Manuel, seguiremos con quien siga el relevo generacional de la cuarta transformación en todo nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta excelente marcha? La cual, de manera histórica, viene a firmar un precedente en nuestro país. ¿Ustedes lograron asistir a esta histórica marcha en la Ciudad de México? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema, la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como La Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!